Vamos a revisar una imagen que yo creo que va a quedar en la retina de muchos durante mucho tiempo. Estamos hablando de lo que se vivió ahí en el sector del Paseo Ahumada. Esto es con la calle Agustina, muy cerca de la Plaza de Armas, en donde se produjo este incidente, en donde dos niños, dos hermanos, atacaron o intentaron atacar a las personas que discutían con su madre con un cuchillo en la mano. Esta imagen potente, fuerte, que no queremos ver nunca en nuestro país, quedó registrada en este video que se viralizó durante el fin de semana y durante la jornada de ayer. Se tomaron cartas en el asunto, todo esto en el marco de las fiscalizaciones que están llevando adelante carabineros y personal de seguridad ciudadana de la comuna de Santiago con el comercio ambulante. Fue detenida la madre de estos dos niños porque aquí hay una clara vulneración a los derechos de estos dos pequeños que desesperados y porque los mandaron, tomaron estos objetos cortoconzantes y amenazaron a quienes estaban discutiendo con su mamá que vende productos ahí en la calle de manera informal. Se confirma entonces detención para esta mujer que tiene que enfrentar a la justicia. Y vamos a escuchar a continuación las declaraciones de la alcaldesa de Santiago y también de la defensora de la NIES, quien se refiere entonces a este hecho tan delicado que fuimos testigos a través de esta viralización que se hizo a través de las redes sociales. De acá la responsabilidad de los adultos de proteger a los niños es esencial y por lo tanto situaciones como estas no son admisibles y además representan una manifiesta vulneración a los derechos, razón por la cual no solo denunciaremos estos antecedentes al Tribunal de Familia de manera que adopte las medidas que corresponden desde esa perspectiva, sino que esto configura también al menos el delito de maltrato relevante o trato degradante que está establecido en nuestra legislación penal y por eso también remitiremos la denuncia al Ministerio Público y esperamos que esa investigación también sea lo suficientemente acuciosa y que de una vez por todas los adultos que cometen este tipo de comportamientos tengan las sanciones necesarias para que se entienda que esto no es un juego. Condeno tajantemente estos hechos delictuales en que personas adultas utilizaron a menores de edad para la comisión de delitos Aquí estamos hablando de vulneración de los derechos de los niños y de una comisión de delitos gravísima para apropiarse de un espacio que no les pertenece. Esto no se puede permitir. Es por eso que inmediatamente llamamos a carabineros quienes pudieron intervenir para detener a los presuntos padres de estos niños para que puedan someterse a la justicia. Al mismo tiempo que se activó la OPD, nuestra Oficina de Protección de Derechos para poder acompañar a los niños y presentar la denuncia ante los tribunales de la familia para que tomen las medidas correspondientes. Bueno, todo esto como decíamos en el marco de las fiscalizaciones que se llevaron a cabo por parte de carabineros y personal de seguridad ciudadana de la comuna de Santiago de fiscalización en torno a los comerciantes ambulantes y especialmente a quienes venden comida a destajo ahí en ese sector de la capital. Se dio la situación durante el fin de semana que los carabineros y los funcionarios municipales tuvieron que arrancar un grupo muy violento de comerciantes ambulantes y ayer se llevaron a cabo nuevas fiscalizaciones con mucho más personal, con personal incluso de cortor de orden público que trabajó en ese lugar y se pudo decomisar una gran cantidad de carros con comidas que no tienen los permisos legales para poder funcionar en esa parte tan importante de nuestra capital. El corazón de Santiago, el kilómetro cero, la plaza de armas y el paseo a Aupada. Se espera que estos controles férreos, firmes, estrictos, continúen durante lo que queda de año.